Bueno, contamos el día martes, miércoles y jueves de 10 a 15 horas con el trámite para los documentos de NI y aparte se le anexó este año los pasaportes. Bueno, se han cumplido, son tres días, sabemos que es poco ante la grave problemática que tiene el distrito con la documentación, pero esperamos poder contar con el camioncito, como le decimos, el mes siguiente, ¿no? Sí, se anexó este año y aparte también se puede pagar en efectivo el trámite, antes era operativamente muy complejo, tenía que ir a un VAPRO a hacer o en el banco y ahora vienen con tarjeta de débito, ahora no, en efectivo pueden hacer el trámite los pobladores del distrito. 60 números por día, calculamos que estando a las 9 de la mañana ya se consiguen los números. Todo acá, se van con el, abonan todo, se van con el DNI en mano. La verdad que estamos muy contentos de poder dar esta respuesta y sí es, la cuestión es muy expeditiva en lo que es en relación al sistema normal de documentación y bueno, agradecemos al Ministerio del Interior por la respuesta y bueno, tenemos la promesa de ellos también de que va a continuar y que cada vez más lo queremos sacar a lo que es la periferia del distrito, no al centro de Moreno, ¿viste? Que es, bueno, hay cuestiones operativas que resolver en eso, pero creo que con un poco de suerte periódicamente va a poder bajar los barrios, que es donde más se necesita también. Acá están pactados tres días puntualmente, pero sí, ya digo, el compromiso no fue solo por esto, sino, bueno, la promesa de que va a recorrer el distrito, porque es un, sabemos, muy poblado y bueno, hay que dar respuesta del Gobierno Nacional. Esto es una de las tantas respuestas que se dan, que tal vez esta se ve, porque está en la calle, porque es pública y demás, pero hay un trabajo previo hecho y un trabajo que hacemos todos los días queriendo acercar al Estado Nacional y Provincial a la gente. Como dice Aníbal, nosotros queremos hacer el nexo entre el Estado Nacional y Provincial y la gente, no con el distrito en sí, sino una relación vecino-Gobierno Nacional y Provincial. Bueno, eso también es parte del compromiso y la respuesta que está teniendo el Estado Nacional, bueno, en ponernos cerca al Estado, ¿no? Más allá de los estados en tu barrio, operativos que hacemos en el territorio, pero acá va a haber una delegación del Ministerio de Trabajo, una delegación de la SRT, Superintendencia de Río de Trabajo, la Delegación Regional de Migraciones. Bueno, son todas herramientas que tiene la gente para acceder a los derechos, ¿no? El 30 de noviembre se inaugura la Regional de Migraciones. El otro todavía no tenemos fecha, lo que me compete a mí, que es la Superintendencia de Río de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, Desarrollo y Empleo. Eso no tiene fecha, pero también va a estar acá en el edificio Alep 2, acá en Nemesio Ábrez 360. Martes, miércoles y jueves de 10 a 15 horas. Sí, con que están a las 9 de la mañana, como dijo Julián, es bastante expeditivo, no van a perder tiempo, es lo que busca uno, ¿no? La pérdida de tiempo y se van con el dinero en la mano, eso es lo importante.